Hola, buen día. Hoy es domingo 14 de marzo del año 2021. Soy Manuel F. Sánchez y esto es un vídeo tutorial del proceso a seguir para crear o configurar nuestra billetera. Ya está abierto para todas las personas que tengan fichas CRU en su portafolio y os indico el proceso. Vamos a compartiros pantalla. Una vez que entréis en vuestra cuenta de CRU, en vuestro gabinete de CRU, pues veréis estos datos que aparecen aquí. Una vez que cliquéis en portafolio, clicáis en el botón portafolio, ¿vale? Y entonces os aparecerá esto que veis aquí. La dirección de la cartera, que esto es algo que tenéis que copiar. Y hay tres datos que tenéis que guardar, que sería esto, la dirección de la cartera. Para eso podéis hacer varias cosas. Una de ellas en un cuerpo de correo y después lo reenvíais el correo. Otro de ellos en un documento Word, otro es un bloque de notas. Cada uno que lo haga como más fácil le suponga. Copiaríamos esto y lo pegaríamos en el sitio donde vayamos a copiar todo. A partir de ahí le daríamos a generar la clave de acceso. Y una vez que hayamos dado al botón ese, bueno, pues este vídeo son las indicaciones. El paso a paso lo veríamos. Si aún no lo has visto, no está nada más verlo. Aunque este tutorial suple a ese vídeo, pero bien, no está nada más que sepáis cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, clicaríais en ese vídeo que es en español. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Vale? El vídeo se escucha en español. A partir de que hayamos visto el vídeo, pues clicaríamos en estos dos cuadradicos. Entiendo, es que este paso que estamos haciendo es muy importante. Entiendo que si pierdo mi frase inicial, la frase semilla que se llama, las doce palabras, perderá el acceso a mi criptomonedero sin posibilidad de recuperación. Eso tenemos que asumirlo que es así. Y además, inamovible. Acepto la responsabilidad por mis acciones y la seguridad de mi frase secreta, tal. ¿Vale? Bien, pues clicaríamos también en ese botón y entonces le daríamos a continuar. Yo ahora voy a dejar de compartir el vídeo para que no se vean las palabras clave de esta cuenta que es de una afiliada mía. Entonces, pausar la grabación. Le doy a pausar. Una vez que hayamos pegado las palabras en esa regleta, os aparecerá esto. La cuenta es correcta. Regresar a la página principal. ¿Vale? Estamos aquí y regresamos a la página principal. Entonces, aquí ya nos pide que entremos aquí a mano derecha. Veréis, ir a la cartera. Ir a la cartera. ¿Veis aquí? ¿Vale? Pues clicamos en ir a la cartera. Y aquí tenemos que poner la dirección de la billetera. Please enter Joe's crew a one. Su cuenta. Su cuenta, que es la dirección de la billetera. Y aquí nos aparece entre las palabras privadas. Yo como esas ya las tengo copiadas en el ratón, pues las pego. Y ahora copiaré la dirección de la cartera. Pegar. ¿Vale? ¿Veis cómo aparece así en puntos? No preocuparos porque es así como aparece. ¿Vale? En el supuesto... En el supuesto de que no os dejara seguir, es señal de que aquí, en estos puntos, no es correcto. No se han pegado de forma correcta. Es tan sencillo como borrar todo, borrar todas las palabras y declararlas mano a mano, una a una, con su espacio correspondiente. ¿Vale? Entonces, aquí arriba pegaríamos la dirección de la cartera. Que eso es lo que voy a... Voy a copiar aquí. Pegamos aquí la dirección de la cartera. Y lo normal es que esté todo ok. Vamos a verlo. ¿Correcto? Correcto. Bien. Pues entonces aquí ahora nos pide que coloquemos un pin. Ya hemos guardado la dirección de la cartera en un documento. Y le hemos hecho la foto a las palabras semillas. Ya hemos hecho todo el proceso y entonces ahora nos pide aquí que coloquemos un pin. Un pin que podéis recordar. No sea sencillo, pero que tampoco sea muy complejo. No está nada más que utilicéis un pin que estéis acostumbrados a utilizar en otras cosas. O si queréis cambiar y poner otro pin, el caso es que lo apuntéis, si no tenéis memoria suficiente. Lo apuntéis en el mismo documento donde estéis pegando la dirección de la billetera y las palabras semillas, que pegéis también el pin. Más vale un lápiz corto que una memoria larga. Entonces le daríamos a set pin y proceso de wallet. Aquí ya es correcto. Entonces nos proceso a tu wallet. Clicaríamos ahí. Y entonces ya estamos dentro de la wallet de esta persona. Lo más directo que podemos hacer es traducir la página en español. Aquí a mano izquierda arriba, veréis la bandera de Estados Unidos por defecto, pues sencillamente seleccionamos el idioma español y nos la traduce al idioma español. Bien, podemos comprobar, podemos comprobar que aquí no coincide, no coincide los desbloqueados, porque si vemos aquí, en desbloqueados tiene 303,2 y aquí en disponible, que sería lo mismo, aparecen 3 nada más. ¿Vale? Entonces esto tenemos que refrescarlo. ¿Cómo lo refrescamos? Actualizar congelado. Clicamos aquí en esta ruletica que hay aquí, en el mismo botón de actualizar congelado. Y volvemos a colocar el pin, porque para cada movimiento que hagamos, nos va a pedir que lo confirmemos con nuestro pin, con el fin de que sea lo más complicado posible acceder a esto. ¿No ves? Está calculando aquí, 2 de 6, 3 de 6, aparece un segundero. Cuanto más cruces tenga, pues más tiempo tarda en hacer esta función. Y después clicamos en actualizar, saldo a la izquierda. Ya está. ¿Veis? Acaba de actualizarse. Disponible, 303. Disponible es igual que descongelado, 303. Y 4.690, vamos a comprobarlo. Bueno, pues aquí hay una rata, a ver si yo estoy bien. Correcto, sí. Si sumamos los 4.690 bloqueados a los 303 nos da los 4.993, que es el saldo que esta persona tiene. 4.993.2 en cantidad de club. ¿Vale? Pues ya lo hemos hecho eso. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Bueno, de momento, y hasta que nos avisen de que está habilitado el staking de crew por crew, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en el staking que ahora mismo está disponible, que es crew por UNDB, para tenerlo aquí muerto de risa, aunque sea un poco, pues si de aquí a que habiliten los otros tipos de staking, generamos algo, pues bueno, pues algo que generamos. Le daríamos a replanteo, al botón replanteo, y entonces aquí seleccionamos el tipo de staking que queremos. Como veis aquí, el primero que aparece por defecto es crew por crew, no está disponible. Crew por UNDB sí está disponible. Clicaríamos aquí, stack a crew para UNDB, clicamos aquí, y con esta flechita que ponemos aquí, la corremos hasta el total, para ponerlos todos, el 100% de los desbloqueados que tenemos, lo ponemos en staking. Nos veis aquí, cantidad de crew a apostar o a poner en staking, la terminología cambia un poco. Pues le daríamos a stack a, y aquí nos va a poner 303,2 en staking para generar UNDB. Le daríamos y volvemos, nos pide de nuevo el pin. Bien. Pues ya lo tenemos. Entonces ahora nos debe de aparecer es, actualizamos el saldo, a ver, le damos a panel, clicamos en panel, ¿veis? Aquí ha cambiado. Ya en disponible no tenemos nada, disponible cero. Estacado, el término que me hace gracia, destacado quiere decir que está en staking, 303, y los 4.690 todavía congelados. Como estáis viendo, es súper sencillo el proceso. ¿Vale? Cuando se habilite el staking de crew por crew, bueno, pues tendremos que deshabilitar este staking de crew por UNDB, que eso está permitido, y seleccionaremos el staking de crew por crew en el plazo que cada uno le interese. Creo que van a estar disponibles, creo que desde 12 meses hasta 36. El de 36, que es el staking E-20, creo que va a durar bien poco. Pero los otros de un año, 18 meses y 24 meses, estarán disponibles de forma indefinida. La diferencia está en que este staking que acabamos de hacer de crew por UNDB o en el futuro de WorldCrew por UNDB, lo podríamos cancelar cuando quisiéramos. Los staking que sea para generar crew por crew, eso, quedaréis berende hasta la finalización de ese contrato de staking. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Y para no complicarlo más, pues lo corto aquí. Espero que os sirva de ayuda. Hasta el siguiente.